Ya no hay tristeza en mi Solo quiero vivir No tengo ya ningún problema Ni penas Mi vida es un etén De playa, cielo y sol Mi alma es un candil de amor Porque yo estoy enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca Venir Estaba en la oscuridad Hasta que la conocí Y ahora todo cambió Y soy muy feliz Y estoy Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca De mí De mí Gracias.